... Muy buenas de nuevo, bienvenidos a la sede de la Real Federación Española de Patinaje aquí en Barcelona. Tras haber sorteado la Liga Oro Femenina y la Liga Plata Masculina, es el turno de hacer el sorteo de la Liga Plata Femenina y la Liga Juvenil de Hockey Línea. Vamos a empezar por la Liga Plata Femenina, en la que tenemos a 12 distintos equipos, como ya veis aquí en pantalla, en el grupo 1 tenemos como cabeza de serie el CPL Valladolid, mientras que en el grupo 2 tenemos a Las Rozas, sin más dilación. Vamos a empezar con el sorteo, pero antes una breve explicación. Como veis tenemos cuatro cuencos distintos, en el primer cuenco tenemos dos bolas, al igual que en el segundo y el tercero, y en cada cuenco vamos a sacar dos bolas. La primera irá automáticamente al grupo 1, mientras que el segundo equipo de cada cuenco irá automáticamente al grupo 2. En el último cuenco, en el que hay cuatro equipos, los dos primeros irán al grupo 1, mientras que los dos últimos los emparejaremos en el grupo 2. En el cuenco 1 tenemos al Tres Cantos y al Sobre Ruedas, en el cuenco 2 al CPL Madrid y al Rolling Lemons, en el cuenco 3 el Burdinola y el Skulls Almásera, mientras que en el último cuenco tenemos al CPL Villarreal Fighters, al CPLos Trigos Lucas, al Gadex y a los Titanes de Elche. Vale, vamos a empezar, vamos a ver quién va en el grupo 1. Esta bola, siempre tenemos problemas con esta bola. A ver, no hay manera. Vamos a pedir a nuestra compañera María, a ver si nos puede ayudar con esta bola, porque no hay manera. Mira, María, que lo arregla todo siempre, nos ha ayudado con la bola. Y el primer equipo que irá en el grupo 1 junto al Valladolid es el Sobre Ruedas. Y así que, si no hay más errores, en esta bola debería estar el Tres Cantos, que lo emparejaríamos en el grupo 2. Correcto, no hay problemas, Tres Cantos en el grupo 2. Vamos a por el tercer equipo del grupo 1. A ver, estas bolas del cuenco 2 no fallan nunca, se abren a la primera. Y el CPL Madrid, que irá al grupo 1. Entonces, si no me fallan los cálculos de matemático, ahí está, o debería estar, el Rolling Lemons. Correcto, Rolling Lemons, que estará en el grupo 2, junto a las Rozas y el Tres Cantos. En el tercer cuenco, o Skulls de Almásera o Burdinola, eran en el grupo 1. Y va a ser, vamos a ver, los Skulls de Almásera. Skulls de Almásera, que van en el grupo 1. Así que, el Burdinola, vamos a ver, formará en el grupo 2. Correcto. Vamos ya por el último cuenco. Recordamos, las dos primeras bolas irán en el grupo 1, mientras que las dos últimas lo harán en el grupo 2. Empezamos por la primera. CP Los Tregos Lucas, emparejado en el grupo 1, junto a Valladolid, sobre ruedas Madrid y Almásera. Y va a formar, o va a conformar el grupo 1 entero, el, vamos a ver... El Club Villarreal Fighters. Ahora ya sí, las dos últimas bolas, recordemos que irán al grupo 2. El primer equipo, o el penúltimo que conformará este grupo, será los Titanes de Elche. Así que ya no queda alternativa a que el último componente del grupo 2 sea el equipo catalán, el Gadex. Así pues, tras sacar todas las bolas, tenemos a los dos grupos conformados. El primer grupo será el CPO de Valladolid, el Sobre Ruedas, el CPO de Madrid, los Skulls de Almásera, los Tregos Lucas y cerrará el grupo, el Club Batín Villarreal Fighters. Por su parte, el grupo 2, lo forman las Rozas, el Tres Cantos, el Rolling Lemons, el Burdinola, los Titanes de Elche y el equipo catalán, el Gadex. Vamos a ver ahora la primera jornada del grupo 1. Vemos que el Valladolid se enfrentará al Sobre Ruedas, el CPL Madrid se va a enfrentar a los Skulls de Almásera y el Lóstrégos lo hará ante el Club Batín Villarreal Fighters. Turno para ver el grupo 2, pues la Roza se va a enfrentar al Tres Cantos, el Rolling Lemons lo hará ante el Burdinola, mientras que los Titanes de Elche se enfrentarán al Gadex. Así pues, una vez terminado el sorteo de la Liga Plata femenina, nos vamos a la Liga Juvenil. El funcionamiento es exactamente el mismo, igual que lo hicieron o lo hicimos en la Liga Plata masculina. 12 equipos, 3 cuencos, la primera bola de cada cuenco irá al grupo 1, mientras que la segunda bola irá al grupo 2, mientras que en el último cuenco las dos primeras irán al grupo 1 y las dos últimas irán al grupo 2. En el primer cuenco tenemos a Aranda de Duero y Tres Cantos Ascuas, en el segundo cuenco tenemos a Gadex y Metropolitano, mientras que en el tercero tenemos a Burdinola, Patinaje Línea Madrid, y en el último cuenco tenemos a Los Tregos Lucas, a Barcelona Tsunamis, a Skulls Almasera y Tres Cantos Kamikazes. Pues, sin más detención, vamos a empezar. A ver quién conforma este grupo 1. Si Aranda de Duero, Tres Cantos, esta bola no falla, solo ha sido la primera. Y Tres Cantos Ascuas se va al grupo 1, así que Aranda de Duero se irá al grupo 2. Proseguimos con el segundo cuenco, o Gadex o Metropolitano. Pues el Metropolitano, que se va al grupo 1, al ser la primera bola que hemos sacado, mientras que, en este caso, el Gadex catalán, que queda emparejado en el grupo 2, junto a España, y Aranda de Duero. El tercer cuenco, o Burdinola o Patinaje Línea Madrid, pues el Burdinola, que se va al grupo 1, junto a CPL Valladolid, Tres Cantos y Metropolitano, y entonces el patinaje Línea Madrid, que se va automáticamente al grupo 2. En el cuarto cuenco, como os he dicho antes, las dos primeras bolas se van al grupo 1, mientras que las dos últimas se van al grupo 2. Entonces, vamos a terminar de conformar el primer grupo. El club patín Los Tregos Lucus, que se va al grupo 1, y lo va a acompañar en este primer grupo, el último equipo, que será el Tres Cantos PC Kamikazes. Ahora ya sí, vamos a conformar el segundo grupo, con las dos últimas bolas del sorteo, Barcelona Tsunamis, que se va al grupo 2, juntamente con, si no me falla la memoria, deberían ser los Skulls, efectivamente, los Skulls de Almacera, que conforman también este grupo 2, y ya tenemos los dos grupos definidos de la Liga Élite Juvenil. El grupo 1 lo forman el CPL Valladolid, el Tres Cantos PC Ascuas, el Metropolitano, el Burdinola, el Club Patín Los Tregos Lucus, y el Tres Cantos PC Kamikazes. Por su parte, el grupo 2 lo forman España, Aranda de Duero, Gadex, Patinaje Línea Madrid, Barcelona Tsunamis, y el Club Skulls Almacera. Así pues, vamos ahora a ver las primeras jornadas, la primera jornada del grupo 1, el Valladolid se enfrentará al Tres Cantos PC Ascuas, el Metropolitano Orantel Burdinola, y finalmente el Club Patín Los Tregos Lucus, que se enfrentará al Tres Cantos PC Kamikazes. En el grupo 2, la primera jornada está formada por los encuentros entre España y Aranda de Duero, Gadex contra Patinaje Línea Madrid, y finalmente los Barcelona Tsunamis, que se enfrentará a los Skulls de Almacera. Así pues, tras haber finalizado con los dos sorteos, recogemos un poco y nos volvemos a ver a las tres con los siguientes sorteos. Muchas gracias.